Amigas, amigos, estoy acá en esta marcha de niñas y niños demandando que se haga un alto al fuego en Gaza, Palestina. Los sionistas terroristas en Israel han estado bombardeando a Gaza por 37 días seguidos. Hoy es domingo 12 de noviembre de 2023. Desde el 7 de octubre, el estado sionista de Israel ha estado bombardeando a Gaza. Israel ha matado a más de 11 mil personas indígenas palestinas. Aproximadamente 5 mil son bebés, niñas y niños. El sionista Joe Biden podría terminar esto con una sola llamada. Lo que están diciendo es que de Palestina a México, todas las bardas se tienen que caer. Ya es de noche aquí en la ciudad de Nueva York y aquí no hay mucha luz. Así es que no se puede ver mucho, pero ahora que lleguemos a donde hay más luz pueden ver. Ahí lo que dice la manta es niñas y niños dicen alto al fuego. Son 37 días que el estado sionista ha estado bombardeando Gaza. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dice que va a estar neutral. Los líderes mundiales, la gente que se pone neutral, en realidad está de parte del opresor. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, al ser neutral, está apoyando al estado sionista terrorista de Israel. El presidente mexicano, al ser neutral, es cómplice del holocausto que está pasando en Gaza, Palestina. Si tú estás viendo este video, apoyas a Palestina, déjale un mensaje en sus redes sociales al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que apoye a Palestina. He apoyado al presidente mexicano desde que estaba en el PRD, un partido político en México. Ya son muchos años. Nunca he escuchado que ahora que es presidente o antes que no era presidente, AMLO dijera un mensaje en apoyo a Palestina. Ahora el presidente mexicano dice que no puede ponerse de parte de un lado porque la constitución mexicana no se lo permite. Es una hipócrita el presidente mexicano porque cuando se dio el golpe de estado en Bolivia en contra del presidente Evo Morales, el presidente mexicano se puso de lado del presidente Evo Morales. Eso fue en el 2019. Ahora en el 2022, cuando se dio el golpe de estado contra el presidente Pedro Castillo, el presidente mexicano se puso de lado del presidente Pedro Castillo. Así es que cuando el presidente quiere ponerse de un lado, cuando el presidente quiere tomar partido, toma partido. El presidente mexicano ha tomado partido en cuanto al bloqueo contra Cuba. Y otra vez, cuando el presidente quiere tomar partido, lo hace y no importa la constitución mexicana. El estado sionista de Israel ha estado bloqueando a Gaza por aproximadamente 16, 17 años. El presidente mexicano nunca ha dicho nada en contra del bloqueo que Israel tiene contra Gaza. Entonces, si un líder mundial no toma partido cuando está ocurriendo un genocidio o un holocausto, en realidad se está poniendo del lado del opresor. Y la pregunta es, ¿el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es un sionista? ¿Por qué nunca, nunca ha enviado un apoyo a Palestina? El comandante Fidel Castro en Cuba que ya murió, apoyaba a Palestina. Nelson Mandela en Suráfrica, que también ya murió, apoyaba a Palestina. Hugo Chávez en Venezuela, que también ya falleció, apoyaba a Palestina. Aquí en los Estados Unidos de América, Malcolm X, un afroamericano que también ya falleció, apoyaba a Palestina. Los líderes mundiales de izquierda han apoyado a Palestina. El ex presidente Evo Morales, cuando era presidente y ahora sigue apoyando a Palestina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, está apoyando a Palestina. El presidente de Cuba, Díaz Canel, está apoyando a Palestina. Y así hay otros líderes que están apoyando a Palestina. Pero el presidente mexicano dice que va a ser neutral. La pregunta es, ¿es AMLO sionista? Bueno. Los policías cerraron la calle para que la gente no llegue al edificio de Schumer, el senador sionista. Es una vergüenza. Miren. Miren, aquí está el policía, Hallis. ¿Cuál es tu nombre, oficiero? No lo veo. ¿Puedes decirme tu nombre y tu número? 3082, Hallis. Gracias. Cuando le preguntamos a los oficiales, tienen que decir su nombre, tienen que decir su información. Pero a veces se hacen como que no quieren. Por ley tienen que hacerlo. Miren, cerraron la calle para que la gente no llegue al edificio donde vive el sionista. El sionista, senador, parece que le tienen miedo a las niñas y a los niños. Y aquí hay otros policías. Bueno. El senador judío, sionista, le tiene miedo a las niñas y niños que están marchando. No sé qué va a hacer la gente. Yo creo que se va a quedar acá. Nuevamente, si apoyan a Palestina, déjenle un mensaje al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que apoye a Palestina. En la descripción de este video les voy a dejar los enlaces a las redes sociales del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Gracias por ver el video. Que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!